Con bandas musicales y pancartas, estudiantes y docentes de instituciones educativas de la ciudad, se fueron a protestar la alcaldía de Cali. Aseguran que el gobierno municipal está abandonando a los niños y jóvenes que no están estudiando actualmente. El estudio de insuficiencia dado por la ministra de Educación el año pasado dictaminó que hay 90.000 niños y niñas en Cali por fuera del sistema escolar, que no van a ningún lado. A esos niños la administración municipal no les está poniendo cuidado. Reclaman además que la administración municipal le quitó los subsidios de educación a miles de niños de la ciudad. En ese momento hay 33.500 niños que tenían subsidio escolar el año pasado y este año no los tienen. La Secretaría de Educación se los quitó. Hay 8.000 niños de preescolar, los más pequeños, que tampoco los quieren reconocer. El secretario encargado de Educación, Guillermo Ramírez, respondió a esas denuncias y dijo que están copando los cupos que aún quedan en colegios oficiales y que no pueden contratar más en el sistema de cobertura si los niños no aparecen registrados en el sistema de matrículas estudiantiles. Los niños que se les va a aceptar, se van a adicionar para contratar en especial grado cero, que es lo que ellos están reclamando, son los niños en las cuales, en las comunas, en los sitios donde no hay oferta oficial, el primer tema. Segundo, que los niños estén identificados y estén registrados en el CIMAT para poderlos contratar. Entonces, donde tenemos oferta oficial no se pueden aceptar niños porque los niños tienen, hay una oferta oficial y hay cupos. Según el funcionario, la Secretaría de Educación cuenta aún con 2.732 cupos en diferentes comunas y además se va a contratar para 3.889 niños que están dentro del sistema de matrículas. Los manifestantes mostraron su preocupación porque, según ellos, muchos niños que están sin estudios son reclutados por bandas delincuenciales. Si esos niños a esta fecha los sacamos porque el Estado no los quiere subsidiar, esos niños no se van para ningún lado. Y el problema social de pandillas, de delincuencia, aumenta. Con esta ya son varias las protestas que se han registrado en Cali contra los manejos de la educación.